Tierra brava de Chumbivircas, yo he hito, yo he hito a cenar, ay, 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 no saben lo que se viene, ya está ya, ya está ya entonces, ya con nosotros, nuestra hermana Judith, de Chumbivircas, Judith Molina, y nuestra hermana también, de la hermana república de Bolivia, Sinopia Gutiérrez, cada una representando su bandera. Eso, qué bonito, Perú versus Bolivia, lucha de culturas, Satanayui versus el 5 boliviano, caramba, ahí estamos ya en las últimas indicaciones, ay, 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 caramba, un amor perdido por acá. Señoras y señores, los primeros bandidos, ay, ay, caramba, tremendo, infartante, Dios mío, dame que te doy, ahí está Judith, ahí está Cenobia, yo estoy aquí representando a Perú y yo a Bolivia, esto está mejor que los varones, Dios mío, hay punto respiración, no hay, toma, aquí estoy. Por favor, por favor, los jueces también, hay que estar, seguro, por favor, a las personas ajenas, por favor, seguridad, por favor, hay que estar conscientes de todas las peleas, por favor, ¿ya? A ver, hermanos, eso, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, qué bonito, por favor, seguridad, por favor, Alejandra, a las personas ajenas, por favor, qué bonito, ahí está, recibiendo el abrazo, señoras y señores, damas y caramba. Desde la hermana República de Bolivia, nuestra hermana, Lisbeth, versus su contrincante de turno, desde la tierra, ahora bien, Lourdes, Guamán. Ay, 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 Dios mío, qué será eso. Por favor, amigos de seguridad, por favor, sí, controlando el perímetro, solamente nuestros árbitros, ahí está, eh, Lisandro, eh, Jónica, mirá, cuenta regresiva, ahí estamos entonces, Dios mío, caramba. Disvencia pura, Lourdes, Guamán, ahí están con los golpes, esos cruzados, cada uno tiene lo suyo, Dios mío, dame que te doy, no puede ser, aquí estamos en el monumental charguanquino, yo soy de Bolivia, yo soy del Perú, por mi patria, todo lo doy, ahí estamos, por favor. Entonces, ¿qué tal, querida, señoras y señores? Dios mío, ¿ah? Vamos viendo todo eso. Tremenda, tremenda pelea, señoras y señores. No hay nada que hacer, que las mujeres tienen lo suyo. ¡Allá va! ¡Fuerte la palma, fuerte la palma! ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte la palma!